Aquí estamos los piratas, en Top 5. Top 5 es un segmento donde te damos 5 datos, consejos o cosas sobre absolutamente cualquier cosa, porque increíblemente se puede hacer un listado con lo que sea, o al menos eso intentamos. Así es, y en este Top 5 le daremos 5 comidas navidad extrañas, navideñas extrañas, 5 comidas navidad extrañas, para que tú vayas buscando la receta de ahora, para que tú vayas al súper, y tú hagas esa comida extraña para causar un impacto en tu familia, y romper la monotonía. En navidad, ¿tú pruebas de todo? ¿O tú eres muy particular? No, no hay necesidad. ¿No hay necesidad? Bueno, ahora que se acerque. Número 5. Bueno, vamos a arrancar, sí, dale para allá. Perfecto, de primero, o bueno, de número 5 en la lista, tenemos gelatina de tuna y ensalada. Wow. Ok, como que no empezamos muy bien, este plato es un poco más moderno, entre comillas, que el resto, ya que fue extremadamente popular en la década del 1960, donde parece haberse quedado. Esta gelatina está hecha con exactamente lo que hay en el nombre, ensalada de atún y apio. Entonces, niños, ¿quién quiere gelatina? No, 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 espérate, espérate, espérate. Bú, abuela. Tú me estás diciendo una gelatina de esas que yo como, que dicen yellow, que son rojas. Tú ponesle tuna. Y una apio. ¿Qué, qué, 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 qué hace ese crimen, Alain King? No sé. Bueno. Número 4. Tenemos en este lugar el pastel de ganso. Este plato bien horneado se remonta a finales del siglo XVIII, cuando era el considerado el verdadero pastel de carne. Oh, wow. Este plato no solo tenía carne de ganso, sino que también contenía conejo, pavo y pato. Eso, el animal kingdom. Ok, el animal kingdom. Entonces, ¿por qué lo llamaron pastel de ganso, eh? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Bueno, la preparación tradicional en la receta era meter un pájaro dentro de otro pájaro y un ganso grande siempre era el que llevaba la carga. Oh, Rick, está traumado. Ay, ay, no, no, pero ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 7 y 10. 7 y 10 de la mañana. ¿Qué pensamiento, qué pensamiento, eh? Un ave que tiene un ave adentro que tiene un ave. Es como la muñeca rusa, pero con las aves. Pero, pero, Madis Kostin. Ouch. Seguimos. Patrioska. Ay, sí. Dale ahí, Alain. Dale. Número 3. En tercer lugar, tenemos uno, eh, nutritivo, nutritivo, vamos a decir. Una antigua tradición sudafricana consiste en comer orugas de polilla, emperadoras fritas durante las festividades. Se dice que los insectos tienen una cantidad abundante de proteínas y dado que nacen en esta época del año, son agradables y frescos para festejar. ¿Quién se anota, eh? A comer orugas. Oye, levante la mano. Después tuve una dieta que se desarrolla, dije, comiendo insectos por la cantidad de proteínas que tienen y el beneficio que le traen al cuerpo. Bueno, aquí no ha llegado. No, pero tú, a ver, después se pega. Sí, como el keto, el nuevo keto. Insecto power. Insecto. Insecto power. ¿Qué estás haciendo insecto power? Sí, mira, 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 yo tengo un grillo, mira, más rico. Mi pote de insecto, ¿cuál tú quieres? Ok, gracias. Número 2. En segundo lugar, tenemos camarones en un árbol de Navidad. ¿Qué? Si bien no es tan grotesco como algunos de los otros, definitivamente es igual de extraño. Este era un favorito de la década de 1970 y se parecía a un árbol de Navidad miniatura con un toque diferente. Christmas. Primero, ramitas de perejil se tejieron en una malla de alambre en un cono de espuma. No entendí esa oración. Le la trabé, por favor, porque yo tampoco. Ramitas de perejil se tejieron en una malla de alambre en un cono de espuma. Eso es para los cocineros, yo creo. Está bien. Luego se agregaron un poco de camarones, un poco de aceitunas verdes y con eso ya tienes una torre comestible. Oh my God. Una torre. Si quieres puedes ponerle lucecita de Navidad real para que tenga más efecto. Bueno, cuidado, se tragan las lucecitas. Bueno, la gente comiendo y cosas. Confusing. Y después se le prende. Ay no. Ay no. Número uno. En primer lugar tenemos pan de jengibre. En sí, el pan de jengibre está bien. Es un sabor típico asociado con la Navidad, con las especies que recuerdan particularmente a la época más maravillosa del año. Sin embargo, las casas miniaturas que se hacen con pan de jengibre son las peores. Después de horas de construcción frustrante, las dejas al interperie. Que recogen el pelo de los perros o los gatos, el polvo y cualquier otra cosa con sus pequeñas y pegajosas tejas. Y cuando finalmente puedes comerlas, están tan rancias como la abuela. Ay Jesús, mi abuela no está rancia. Es como comer arena mientras te golpean los dientes. Wow. Estamos como exagerando un ching, quizá. No, en verdad, cuando se llenan ahí. No sé, pero para mí el peor fue la gelatina con el atún. Qué asco. Y el lápido. Ay. Nosotros vamos a poner un polen. Crunchy, una gelatina crunchy. Sí. Con el apio, Rick. Oh, my God. Ay, se me revorteó un poco el estómago. A ti también. No. Oye, vamos a poner un polen en nuestra red social de AtomoneyBee 101. ¿Quién se comiera o probaría esa gelatina de apio con tuna? Ay, sí. Yo estoy curioso. Y vamos a poner la foto. Ay, Irma lo prueba. Digo, espérate. Yo lo pruebo. Tú lo pruebas. Es que solamente para saber. Pero él cree que no hay que deducir mucho. Uno sabe. Oye, no, no. Oye, mira, tú sabes cómo sabe el tuna. Tú sabes cómo salen las gelatinas. En tu mente ahora me enclaran los dos. Pero hay veces que la me... Y el apio. Y el apio. Tira un apio ahí adentro. Señores, hasta aquí el Top 5. Déjennos saber en las redes. Ya saben que vamos a subir esa fotish. A ver. Bueno, en la foto también hay que ver si se ve como apetitoso o no. Bueno, es verdad. Porque uno nunca sabe. Es verdad, es correcto. Es correcto. Pero tú sabes que estoy emocionado. Cuando regresemos, regresamos. Ajá. Con Feel in the Song. No Feel in the Blank. Feel in the Song. Uy, me gusta. Ajá. Y el Feel in the Song de este viernes. Si mi vida financiera fuera una canción, sería... Oh, oh. Ajá. Yo quiero, yo quiero dinero. Ya sabes, si quieres comentarme ahora en nuestra plataforma, AtomoneyBeat101 en Instagram. Y comentes de una vez. Mientras tanto, vamos con esta canción que me encanta, de Calvin Harris, Migos y Frank Ocean. Slide. Disfrútala aquí en 100.1.